¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Fuego! 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 ¡Junto de partido! ¡Junto de partido! ¡Junto de partido! Juan Estefa pide el número ¡Cinco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 Chavales, yo no digo nada. O hay 10-8, ¿no? Pero ahora mismo se está viendo... Daniel Belfosa, campeón de Europa. ¡Sí, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Número! ¡겁! ¡Dos! ¡Vamos! 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 ¡ pada el momento! ¡Papapa! 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 ¡Ada! ¡Mari Cosa! ¡Mari Cosa! Pero se aforta Puka. ¡Mari Cosa! ¡Mari Cosa! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Por parao! ¡Hallo, por parao! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!